hola hola wey casi me caigo hola hola isabel no listo isabel la mejor cómplice del mundo y ya me mira todo esto quedó súper bonito crack esto es lindo todo eso lo hiciste tú y todo esto guau pero yo creo que esto está como que muy grande y esto para que para la cita un buenísimo buenísima esto es perfecto para subirlo a las historias de instagram diciendo me encantó mi primera cita qué bonito eres más bonita que una grosa o sea algo así súper bonito y para que son y vea la historia después tú tienes que estar pendiente que las cámaras siguen grabando ok perfecto listo listo dale están listas hola se puede ver perfecto